¡Aplausos! 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 Y estamos muy contentos y nunca se lee el sol está privatizado por Camsa, por Ripsoll Tiene los días contados y va a haber un apagón Ale, 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 ale Muy contento y nunca se lee el sol está privatizado por Camsa, por Ripsoll Tiene los días contados y va a haber un apagón Le llaman guerra, le llaman batalla, manipulación hasta en la toma de palabras Una sentada, movimiento, asambleario Y somos la basura de banqueros y empresarios Basurero es lo que hay que llamar Hay parlamento entero Que tiene la decencia de pedir Dignidad y respeto Y estamos muy contentos y nunca sale el sol Está privatizado porque a mis amor el sol Tiene los días contados, va a haber un apagón Y estamos muy contentos y nunca sale el sol Está privatizado porque a mis amor el sol Tiene los días contados, va a haber un apagón ¡Buenas tardes!